Saludos Warmongers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os voy a hacer un pequeño vídeo tutorial para pintar orcos salvajes. Aquí tenéis un ejemplo de cómo han quedado estos con un pintado bastante rápido, con un truco para iniciar, digamos, lo que es la capa base, la piel, y luego hacer los pequeños detalles como los huesos, los tatuajes, de una manera resultona. Espero que os guste, que sea explicativo y que gane un poco en la visibilidad, que tenga mejor imagen que otros vídeos. ¡Hasta ahora! Bueno, señores, vamos a empezar con la imprimación de la miniatura. Aquí tenéis casi todo el secreto de este pintado tan rápido. ¿Veis? Esta miniatura está imprimada, y está imprimada en una base de gris, y luego he hecho con el aerógrafo unos colores que podríais hacer fácilmente con spray. Y tenéis prácticamente resuelta la piel. Si os fijáis, tenéis la parte de abajo, a ver si se ve mejor, que es muy oscura, porque está directamente imprimada en color morado, color lila, y la parte de arriba en un verde bastante claro. Esto lo he hecho con el aerógrafo con la técnica más sencilla. Sería, digamos, imprimar en gris toda la miniatura. Sería darle con este ángulo de la parte de baja de un color morado oscuro, para que ya quede como sombra. En este caso yo he empleado el color de Vallejo Púrpura Real, que podría ser un equivalente en Workshop el Nagaroth Night, un lila oscuro. Luego os daré un consejo, por si no tenéis aerógrafo, como hacerlo de otra manera. Una vez tienes la miniatura imprimada en este ángulo, sería hacerlo en el siguiente, en un ángulo, digamos, frontal, del color principal, que sería un verde oscuro. En este caso yo he empleado el verde mutante, que es un verde bastante saturado, y podríais emplear, si quisierais de la marca Workshop, un color como el Wack Flesh, o sea, la piel Wack, o, si lo queréis más oscuro, el Caliban Green, ¿vale? Todo este consejo es gracias a mi amigo Lluís de un D6, que me animó con el aerógrafo a pintar de esta manera, y la verdad que gané un montón de velocidad, y me he pintado estos orcos de una manera bastante rápida. La siguiente velocidad que le he dado a la miniatura, para adelantar mucho, es una imprimación de, digamos, de esta altura, de manera, sería cenital, o sea, desde arriba. Y para eso he empleado ya en lo que sería una luz, no es la luz final, pero sería, digamos, una luz principal, que es el verde Goblin. Tenéis un verde bastante claro, bastante llamativo, el verde Goblin, y si quisierais emplear técnica de Workshop, podéis emplear un color como el Oruk Flesh, podéis emplear el Elysian Green, el O'Green Camon, un verde que contraste bastante con el original. O sea, ahí veis la escala de colores del verde original, o uno más oscuro, a esto. Y piensa que la sombra final, o sea, la sombra de los recovecos, ha sido con Estrela. Y aquí tenéis prácticamente la miniatura, pues ya con un tono de piel bastante hecho. ¿Qué pasa? A mí no me gusta demasiado el efecto del Aero, e intento corregirlo, lo intento modificar un poco. ¿Cómo lo he empezado a trabajar? Pues para adelantar ya pasos, os contaré que le he dado una capa bastante profusa con un shade, con una tinta, en este caso un verde denso, podéis emplear el Atonician, pero me gusta más el piel tan, y ya se ha metido por todos los recovecos, dando una uniformidad a la miniatura, y remarcando más las sombras. Más adelante, después de trabajar los otros detalles de la miniatura, le voy a dar, pues, unas luces, para acabar de romper este efecto, que aquí es muy evidente, pero en las miniaturas ya acabadas no es tan evidente, que es el efecto de, o el pintado del aerógrafo, que a mí personalmente, me facilita la velocidad del pintado, pero no me acaba de entusiasmar, o sea, yo soy muy de escuela antigua, y me gustan las técnicas que se note que son brochazos de pincel. Pues bueno, aquí tenéis, digamos, la imprimación, o sea, las capas bases, hechas con el aero, pero os voy a dar una solución si no tuvierais aero. Tendréis que jugar con principalmente dos, o si tenéis tres tipos de spray de imprimación. Sería imprimar con dos de un color gris, que sería la imprimación propiamente dicha, o si queréis, pues podéis saltar este paso. Pero, por ejemplo, si quisierais la marca Citadel, podéis emplear el azul, el Macrash Blue, y, por ejemplo, emplear el Death Ward Green, o sea, el verde. Emplear esos dos, y sería imprimar desde abajo, o sea, tirar con más de 50 grados hacia abajo, coger las miniaturas así, lo suyo es que lo hagáis en una tangada, que las pongáis en un palo, o las tengáis en una bandeja, que las podáis rotar un poco, y les imprimís desde abajo. Le vais rotando las miniaturas, y que solo quede la parte de abajo. La parte de arriba, si la vierais, os tendría que quedar por del color de la miniatura. Y luego desde arriba, con el otro color, con el verde, pues darle la capa principal, que sería así. Os faltaría la última luz, pero en este caso de la gama Workshop, no hay un verde clarito en Sprite. Os podéis ir a otras marcas, que seguramente encontréis, pero yo lo dejaría directamente ahí. Y con esa base de dos colores, que el azul sea la primera, y que el verde vaya a tapar el azul, conseguiríais un contraste de colores, y os quedaría una miniatura parecida a esta, para empezar a trabajar, y os quedaría bastante, bastante resultona. Bueno, vamos a ir ahora al comienzo, de los colores principales de la miniatura. Nos iremos de la parte más honda, a las partes más superficiales. Vamos a pintar el asta de la lanza, el escudo, todas las maderas que encontréis, de un marrón oscuro. Este marrón que voy a emplear, es el marrón carbonizado. Aquí tenéis la marca de Game Color, marrón carbonizado. Y de Workshop podréis emplear un valor brown, que os iría bastante bien. Voy a dar unas pinceladas, para que veáis como comienza la miniatura, y luego vamos a ir a pasar al siguiente color, y así. En este caso, la madera, pues ya os he dicho, de este color, del marrón. Aquí ahora os voy a marcar, todos los colores que voy a hacer. Principalmente va a llevar, cuatro colores la miniatura, para que destaque sobremanera, pues los verdes y los tatuajes. Es de colores bastante sobrios. Y donde también vamos a jugar un poco, que quedará bastante chulo, va a ser lo que es la piel, la piel de como dinosaurio que llevan, de lagarto, y en otro tipo de pelajes y correas, que las vamos a hacer de un naranja intenso. Bueno, aquí habéis visto, cómo voy marcando estos colores, para hacerlo. y os voy a enseñar estos dos colores, que son los otros dos, que combinan muy bien y van a destacar. Para la piedra, se va a emplear el gris muralla. Podríais emplear, por ejemplo, este gris también, el downstone, que es un gris un poquito marrón, o el gris muralla para la piedra. Pensad que estas miniaturas, si son orcos salvajes, no llevan metal. O sea, no han descubierto la aleación del hierro y demás, y todo lo hacen en piedra. Y los dos colores principales, que vamos a hacer para la piel, va a ser el stegadon scale green, que será para los de estos, los mantos y tal, los ropajes que tienen de este lagarto, se supone que han cazado. Y las pieles así estiradas, para que contraste mucho un naranja, un naranja bastante intenso, va a empezar más oscuro, para acabar, digamos, de colores más claritos. Va a acabar así. Pero empezaremos con el yokaero orange. Este sería el color inicial. Y luego, otras partes de la miniatura, que hay que destacar mucho, serían todo lo que son los huesos y corramentas. Tanto los dientes, las uñas, todos estos huesos que tiene aquí, que los vamos a empezar a pintar del color khaki. El color khaki, podréis coger, si quisieras de workshop, un marrón clarito, como por ejemplo, este de aquí, el Stick Legion Drap. Yo lo tengo de la marca Vallejo, últimamente me estoy pasando mucho a Vallejo, pero bueno, juego con las dos marcas, y voy a emplear el color khaki o este. Y va a ser el color base. Bueno, ahora voy a adelantar un poco, y lo vais a ver con todos esos colores. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ya tenéis las capas bases dadas. Algunos repasos al naranja, porque es un color bastante débil, y ya he hecho todo lo que sean los corretajes, todas las correas y cuero. Para variar un poco, y que no sea siempre el típico marrón del cuero, pues he jugado un poco con colores, y les he dado unas correas de un tono así un poco pajizo, un poco amarillento, y para eso he empleado este color. El color carne muerta de GameColor, que es un amarillo bastante desaturado. Podréis emplear, por ejemplo, si queréis el valor brown, que es un marroncito bastante amarillo. Y aquí tenéis la miniatura, pues ya con las capas bases. Ahora ya vamos a jugar a lo que es las tintas. Vamos a tintar de color nulo hoy, de negro, todo lo que es el color de la piedra, y todo lo que es la madera marrón. Vamos a ir directamente a lo que son los dientes, y lo que son los cuernos, con un regular flesh aid, la tinta roja. Y luego todo lo que sean, las correas y demás, pues lo vamos a hacer de color agrax. El pelaje este del lagarto, vamos a hacerlo también con nulo hoy, y para que sea mucho más llevadero, mucho más rápido, podéis hacer de agrax, tanto las juntas de los colmillos, como el fondo de la boca, y si queréis el naranja. Si tenéis la tinta Fuel Jean Orange, que es la naranja, pues también la podríais aplicar. Y bueno, vamos a hacerlo así bastante rápido, pues para que se vea. ¡Gracias! 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 Continuamos. Mira, aquí ya tenéis toda la miniatura, también he aprovechado para hacer un poco la peana, y mientras se va secando el agrax, pues ya con todas las tintas puestas, ya tiene un acabado pues bastante decente. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a iluminarla. Vamos a iluminar la piedra con pincel seco, la técnica del pincel seco, y a las malas luego, si queremos que resalte más, en los recovecos de la piedra que es así como de siles, como cortada a las cazos, pues pondremos un poquito más de nulor. Vamos a hacerlo primero con un pincel seco de Administratum Grem, o un gris piedra, y luego con un gris más clarito, en este caso Lucian Grey, para hacer unas últimas luces en los filos y demás. Podéis emplear también un gris lobo, de la marca Vallejo. Luego vamos a hacer un pincel seco a la madera, en dirección contraria, que va a ser en el escudo y en el arma, y va a ser un marrón bastante amarillo, como en este caso el Valor Brown. Ahí lo vamos. Primeros. Y ya tenemos. Y ya está. Esta segunda luz solo pues para los filos. Veis como gana. Vale. Ahí está. Y ahora vamos a hacer el marrón. 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 Luego estas zonas me gusta remarcarlas un poco más. Ahí con un perfilado según qué zona es de la madera, le vuelvo a dar una pasadita para quedarlas más pronunciadas del mismo color. Y ahora lo veréis. Hago así como una especie de brochazos. Y así me hace un efecto más de madera. Perfecto. Vamos a hacer ahora la iluminación de las escamas del dinosaurio. El naranja y luego una parte que resalta mucho que va a ser la de los huesos y la de los dientes. Bueno, vamos allá. Para iluminar el estegadón este, la piel, vamos a usar la misma base, el estegadón escalegrin y le vamos a añadir un poco de gris. Si lo queremos hacer muy bien, le añadiríamos dos veces gris. Y para el naranja, emplearemos un naranja tirando a ocre, mucho más suave como el Tau Light Ocre. Y repasaremos a pincel, si lo queréis hacer más rápido, pincel seco. Y repasaréis todas las zonas naranjas, tanto la coleta como el pellejo este que tiene aquí. Y para el hueso, ya que tenemos la base en khaki tintada de Agrax, vamos a emplear el blanco hueso. Que sería, por ejemplo, de Citadel, tendríais el Ceramide White, no, el Flash One, ¿cómo se llama? Flash One Flesh, este, Flyet, Flyet One Flesh, que sería un blanco con un poquito de notas así ocres, marroncitas, o sea, no un blanco puro. Y luego iríais con un blanco, no el más puro de todo, sino un blanco sucio. O, en este caso de Workshop, podría ser el Ceramide White, por ejemplo. ¿Vale? Pues nada, vamos a ello. Vamos con el Estega Don Scaler. Aquí tenemos la paleta. Aquí añado un poco y el mismo gris que he empleado antes. Lo mezclo. Me queda... ¿Veis? Ahí, no sé si se ve. En este lado de la paleta. Aquí. Paleta húmeda. Con tupper del chino. Vale. Y voy a descargar el pincel. Y en estas zonas, las más prominentes, si veis... Ahí. Si veis escama, escama, ya os va a quedar de lujo. Si queréis ir rápido, pegar una pasadita sin apretar mucho sobre las principales zonas y os quedará también muy bien. Un pincel seco, bastante descargado y controlado, hace un efecto parecido, ¿eh? Mira cómo gana en luminosidad. Vale. Las correas, elegí ese color para directamente no tener que iluminarlas. Que resalten un poco, que compaginen con el resto de la miniatura, pero que no tenga que ir una por una de las correas a repasar. ¿Veis cómo ha quedado? Ahí se ve bien. Y, por ejemplo, estas de aquí atrás. Ahora veréis cómo. Ya el pincel con una sola carga ya me ha bastado. Esta me ha quedado muy chula, la de delante, ¿eh? Nada, vamos al naranja. Con el color este ocre. Color muy bonito, muy recomendable este. Cada vez busco más excusas para pintar de naranja. No es tan agradecido como el rojo, pero tampoco es tan complicado como el amarillo. Vale. Pincel bastante descargado. El dedo. Y aquí, a través. En dirección contraria. En la piel. Hago un poco el dibujo de la misma tensión de la piel para hacerlo más natural. Y aquí se me ha olvidado estos dos pellejos que serían también en escama. Están por aquí atrás. hereby. Vamos. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Gracias por ver el video. Y vamos con los blancos del hueso, blanco sucio, mentira, blanco hueso, y blanco sucio. Os dejo aquí la paleta por si tengo que fusionarlos un poco. El blanco es un color que es bastante difícil de trabajar. Viene con unas concentraciones bastante densas y si os pasáis de la dilución os queda muy aguado y si lo dejáis sin diluir mucho queda como grumitos. Hay que jugar con ello, es complicado. Bueno, pues a veréis cómo gana esto remarcando todos los colmillos y huesos que tiene. Aquí la gracia es seguir un poco el dibujo natural del desgaste del hueso. Seguir tirando las pinceladas hacia las puntas y hacia las prominencias y dejando la zona central y las arrugas y las partes más cascadas del hueso sin tocar. Veis cómo va ganando mogollón. Mirad aquí. Muy agradecidas estas miniaturas, muy bonitas. Comencemos. Bemad aquí. Vientís. Bien, bien. 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 Los brazos. Bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora con este blanco más puro, simplemente una nota de luz, una punta, y veréis cómo se os van los ojos hacia los colmillos. ¿Veis qué bonito están quedando? Así como un rascado, siguiendo el mismo dibujo del hueso. En la zona de los ojos y los dientes de esta calavera. ¿Veis qué bonito están quedando? ¡Gracias! Muy bien. Pues ahora que casi lo tenemos, vamos a dar el toque último a la piel. Ahora podemos corregir los fallos que podamos haber manchado al lado de las zonas. Y vamos a acabar de quitarle un poco el efecto este del aero. Que no se noten tanto las transiciones, sino marcarlas más. A mí personalmente me gusta. Esto se va a hacer a pincel. Y lo voy a hacer con un color como por ejemplo el Oruc Flesh. O podría ser el Ogrincamo o similar. Un verde bastante menos oscuro y que resalte. Bueno. A ello vamos, ¿eh? Vamos a preparar este color que es bastante bonito. Yo juego bastante con los verdes, me gusta mucho. Y casi no tengo dos suercos con la misma combinación. A uno le doy un tono más oscuro, a uno le doy un toque más verde. Otro tirando al amarillo. Me gusta jugar mucho con los colores y con las tonalidades. Pues ahora veréis, aquí va a haber buen ángulo. Vamos a repasar todas las zonas prominentes. Le daremos una nota más de luz. Se disimulará bastante el efecto del aero. A ojo experto se va a ver enseguida. Pero ya cuesta más. Y la miniatura va a ganar en luminosidad. No veis, voy a hacerle. Marcado todos los... Las prominencias de los músculos. Está un poquito de peso. Que corra más la pintura. No quiero que sea seca. Ahí. No quiere que sea seca. No. 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 ¡Gracias! 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 Aquí la miniatura es cuando realmente ya gana una burrada. Aquí lo que os queráis entretener. Aún se le podía subir otro color. Dejar más marcadas las sombras. Eso un poco al gusto. Buscar las zonas más iluminadas. Más arriba. Donde más queréis que resalte la luz. Y esas las repasáis. Una segunda pasada aún nos quedará mejor. Y así. Pechoteorco. ¡Gracias! 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 Y ahora ya vamos a los tatuajes. Para ello, yo voy a jugar o he jugado prácticamente con dos tipos de colores. Con el rojo y con el azul. Porque combina bastante. El rojo resalta un poco todas las zonas. Y el azul, pues también queda muy bien con los tabardos y demás. Como he hecho tabardos de escama oscura azulada y otros de escama rojiza, pues he ido jugando con las dos miniaturas. En este caso, para que combine y resalte, este lo voy a hacer con unos tatuajes rojizos. Para ello, tengo aquí el Mephiston Red, pero está bastante aguado. Este ya como es un bote final, pues le he añadido bastante agua y ya tengo la mezcla bien. He jugado también con la contrast para hacer los tatuajes, pero no acaban de resaltar tanto. Quedan bastante oscuros. Me gusta más el color puro. Lo suyo es que lo tengáis bastante aguado y es mejor darle dos pasadas que una única. Y ahora, por ejemplo, aquí, mirad cómo queda en el dedo. Pues ahora vamos a hacerle algunos dibujos rivales. Por ejemplo, algunos tipos de rayitas así. Mira qué chulo en el pecho. Ah, voy a aprovechar el mismo color para hacer los ojos. Los ojos van a ser simplemente el punto rojo y si me salgo mucho, luego lo repaso con mi tinta. Si lo quisiera trabajar más le haría un punto amarillo en el centro negro. Un fondo negro. Pensad que es tropa y me la quiero quitar rápido. Aquí le voy a dejar un triangulito. Así corrijo un poco esa zona. Mira qué chulo. Y vamos a hacerle alguno más en la espalda que ha quedado muy verde. Y alguno quizás en alguna pierna. En alguna pierna pues una banda. Mejor empezar fino y si os salís hacerla más gruesa. Ahí. Voy a repasar estas zonas de aquí. Cuando se seca al final le veis la tonalidad real, eh. A mí me gusta que transparente un poco que se nota que es pintura de guerra. Un tatuaje que no es la miniatura de ese color. Y en la espalda le vamos a hacer una espiral. esos son unos fragmentos en la espalda le veías. Vamos a repasarlos. Me gusta este efecto, que en las zonas más iluminadas queda más vivo y en las zonas más oscuras se ve que hay tatuaje, pero queda más apagado. Es un efecto más realístico. Más real, vamos. Es pintura de guerra realmente, estos tatuajes. Y ya para darle un poco un toque diferente a la calavera, se lo haremos en azul. Bueno, esto ha sido un detalle de mis peanas, que a todas les pongo matojos, calaveras y como zona así más tribal, pues les pintamos las calaveras como si ellos mismos las estuvieran marcando. Por ejemplo, un cantor blue, o creo que voy a emplear un azul un poco más intenso, como el macrash. Este me gusta. El macrash. Este me gusta mucho. Y aquí tengo azules. Y bastante aguado. Y vamos a hacerle una banda a la calavera. Y vamos a hacerle una banda a la calavera. Ahí, ahora, tribal, tribal total. Pues nada. Ahí la tenemos acabada. Voy a hacerle el pincel seco a la peana, pintarle el borde y os la enseño en foto de cerca, para que la veáis bien. Ya veis, os gusta este acabado. Y luego hago unas fotos de familia. Y aquí tenéis al señorito. Para que lo veáis de cerca. Con buena calidad. Muy rápido, muy efectivo, muy resultón. Pensad que hay que pintarse muchos de estos para que quede el ejército guay. Y mirad que chulo. Ahí está. El horquito. Ya era un poco de imagen de familia. Si, ¿por qué? Ya era un poco de imagen. Y aquí centers. Y aquí en esa luna. Sinculosis. Aquí tienes pobres. Aquí tienes pobres. Gracias por ver el video.